El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, dijo que por medio de créditos y del programa de abastecimiento institucional se abastecen para la conformación de los diarios que se están entregando en este momento en todo el territorio nacional. Pero, añadió que se está analizando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar una iniciativa con agrupaciones locales para suplir algunos otros alimentos. Tenemos dos formas de abastecimiento. Una es por medio de los créditos locales para que los comercios locales no se vean severamente impactados dado que llega una gran cantidad de raciones de alimentos desde San José. Y el otro medio de abastecimiento es vía CNP, donde por el programa PAI, Programa de Abastecimiento Institucional de Alimentos, se cumplen esas necesidades o se empacan esas raciones y se llevan hasta el campo. También estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar una iniciativa con asociaciones de desarrollo y los centros agrícolas cantonales para poder suplir algunos insumos, algunos alimentos, perdón, de producción local en las raciones. Eso es un proyecto que en este momento se está trabajando para analizar la viabilidad y poder apoyar también a este sector productivo.